Un escuroquete bacalao, facilita y frescolita, te apunta. Mira que uno come carne, así que sí, mira para que tú veas, que facilito es. Aquí está mi paquete de 12 onzas de bacalao que ya está despinado. Uy, mira, me cojo yo con una espina de esa ensalta en el estómago, no está para esto. Mira, entonces le di un bañito y le boté esa agua como tres veces. Lo metí aquí a hervir con un pedazo de cebolla blanca. Mira, me gusta el sabor que le da, Dios mío, manías mía. Entonces ahora lo voy a despelucar y mientras tanto en esa misma agua voy a tirarle unas cuantas papitas picaditas. Cuando estén blanditas, fuáquete, se las voy a encajar aquí a mi bacalado. Y para que coja más gusto gustoso, le voy a tirarle aquí unos pimientitos de colores con cebollita, una taza de galletitas picaditas y un poquito de paprika para tu tía esa, la que se cree que está bien rica. Mira, entonces le damos un masaje con las manos. Mami, ponte guantes porque te pelan como un guineo. Entonces empezamos aquí, fuáquete, 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 dándole la formita. Y mira para allá, quedó como un sorullito. Mi hermana, en esto tú lo metes.